Mauricio Aguirre, director justamente del programa periodístico Cuarto Poder, denunció que estas rondas campesinas del distrito de Chadín se quedaron con los equipos del canal tras liberar al periodista Eduardo Guispe y al camarógrafo Elmer Valdivieso. Y nos llamaron los propios ronderos, porque en el momento que ellos han sido secuestrados, Elmer y Eduardo, y una persona más, porque ellos estaban con una persona de la zona que les estaba haciendo la movilidad, nos llamaron a través de un teléfono a los ronderos porque los ronderos les habían quitado la cámara y sus celulares, entonces no podía haber ninguna comunicación, y la exigencia era un poco lo que hemos visto en el reportaje, tenían que pedir disculpas por los reportajes que emitimos en Cuarto Poder el domingo sobre Lely Puerto y sobre la hermana de la primera dama, donde se le acercan los ronderos de la zona y les dicen que estaban haciendo entrevistas a personas que no representaban a la zona y es ahí donde, entre comillas, los retienen, porque en verdad ha sido un secuestro, y después de eso ya se produce entre ellos aparentemente una discusión y determinan que para que los puedan liberar tenían que leer un escrito que ellos mismos le iban a dictar a él. Ellos ya fueron liberados, una vez que se produjo la declaración... De las 8 de la noche. De las 8 de la noche. Con el programa que salimos. Ellos fueron liberados, pero en realidad recién hemos tenido esa certeza más o menos una hora después porque no había comunicación. Cuando ellos ya han regresado de la zona, y además ellos han estado regresando de la zona y han sido de alguna manera vigilados, entre comillas, con los ronderos para asegurarse que salgan de la zona, ha habido un momento en que nos hemos podido comunicar con ellos y nos han dicho que están bien, que ya estaban libres, pero que no hemos podido conversar en detalle sobre lo que pasó. Gracias por ver el video.